... ...y lo que el miembro se llevó. ¿Cuál es la prueba clásica de añejo de bacardí? Sirves añejo de bacardí y otra bebida de calidad. Impregnamos las copas... ...y esperamos cuatro minutos. Esta perdió su aroma. En cambio añejo de bacardí... ...conserva su buque en la copa. Prueba de soñecamiento. La calidad es responsabilidad de bacardí y compañía. La cantidad es responsabilidad de usted. Añejo de bacardí. Usted lo prueba. Alfredo González, experto creador de Beagles. Yo mantengo a mis perros en la mejor condición con Perigil Meal Time. Pedacitos crujientes hechos con ingredientes de la mejor calidad... ...que les proporciona una nutrición completa a diferencia de las sobras de comida. A mis perros les encanta Pedigrí Meal Time. Pedigrí, desarrollado con veterinarios, recomendado por expertos criadores. Y ahora también Pedigrí Choice Cuts. Todo el sabor de la carne en deliciosos trozos seleccionados. Nuevo Pedigrí Choice Cuts. Pruébelo. Uno, dos y tres. ¿Qué gasto, qué gasto? Un chorro que gasta. Mejor ahorre con Maestro Limpio. Porque con un chorrito limpia mucho mejor y una botella rinde más que una, dos y tres de los otros. Chéquelo. Maestro Limpio cuesta como uno y vale por... Uno, dos y tres. Chéquelo. Solo Panablak de Panasonic te da los colores más reales. En Panablak vive el sonido estéreo y la mejor definición de imagen por su pantalla más negra y más plana. Disfruta la realidad en Panablak. Panablak. Tecnología japonesa pura. Panasonic. Panablak. Tú te comunicas, sonríes, te expresas. Y para hacerlo con confianza necesitas estar seguro de la apariencia de tu boca. Por eso, cambia Cresta Antizarro. Las pastas regulares no previenen la formación del sarro. Cresta Antizarro ayuda a mantener los dientes limpios por más tiempo. Tan limpios que se siente. Comunícate, sonríe, exprésate. Pero hazlo con Cresta Antizarro. Dientes tan limpios que se siente. Es tan malvado que esta vez decidimos poner a Bronson en las calles el próximo sábado. A las cuatro de la tarde llega El Vengador Anónimo. ¿Sabes algo? ¿Las apuñalaron o qué? Al terminar, reconoce a El Vengador Anónimo 2. Acaban de avisarnos de su hija. ¿Cómo estás? Entregamos su cuerpo a la tierra. Inmediatamente después, acompaña a El Vengador Anónimo 3. Si te mueves, te mueves. Lo último que necesito es un vengador. Y por último, enfrenta al peleador callejero. Podemos ganar mucho dinero. ¿No cree que ya está viejo? Cuídate, porque el próximo sábado pondremos a Bronson en las calles. Canal 5, en tu mismo canal.